Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy me encuentro aquí otra vez en SCP-3008. Y como lo vieron en el título del video de hoy, vamos a estar haciendo una casa de color rosa. Así que bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse y darle like. Y si ya lo hicieron, muchas gracias. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar con la construcción, quería saludar a... Un saludo para Anaomi Campos, un saludo para Mari Cruz, un saludo para Meli, para la Camila, para Dana, un saludo para Bendy, un saludo para Ángela, un saludo para Lea, un saludo para Jimena Juega, para Mariana, un saludo para Adriana Uni, un saludo para Celeste, para Zoe Estudio, para Mati Roblox, un saludo para Frida, Sofía Cortés López, un saludo para Kenny, un saludo para Laura Sánchez, para Zoe Aguilar, para Evelyn, un saludo para Lucero, para Brian y para Rocío, un saludo para Javier, para Sammy y un saludo para Claudia. Si quieres que te salude en el próximo video, dile a los comentarios y recuerda poner tu nombre. Bien, lo primero vamos a buscar una zona despejada como esta y vamos a sacar del mod menú unas tablas de madera de color rosa. No voy a utilizar un rosa fuerte como este de acá, vamos a hacer un rosita suavecito, vamos a utilizar este de acá, algo así, tiene que quedar el color, está bien bonito. Bien, nuestra casa va a ser de dos pisos, así que lo que tienen que hacer es colocar aquí una tabla de madera. Bien, así vamos a colocar las primeras palettes. Ahora de otro color, tal vez más clarito, más oscuro, vamos a hacer las paredes. Yo voy a utilizar un rosita más clarito. Bien, con esto vamos a colocar las paredes y vamos a colocar aquí paredes. Vamos a dejar algún espacio abierto para colocar las ventanas y otro espacio abierto pues para la puerta que vamos a colocar más adelante. Ahí está la primera pared, así exacto. Ahora vamos a colocar otra fila de paredes acá de largo, vamos a colocarla así de largo. Y en esta zona va a haber como una escalera, una especie de escalera hacia el segundo piso. Y de este lado van a haber ventanas, por eso no vamos a poner pared, así nos tiene que quedar. Una última pared la vamos a colocar de este lado, aquí exacto. Igual acá vamos a colocar una división entre afuera y dentro de la casa. Aquí va a estar una especie de ventanas y aquí esta va a ser la entrada, va a ser bastante grande la entrada. Y para la entrada vamos a colocar un pisito de este normal y color blanco y material pues el que ya tiene por defecto que si no me equivoco es cemento. Ahí, exacto. Una pueden ponerla más arriba para que le dé como un toque de escalera. Y acá vamos a poder poner unas ventanitas y acá una puerta. Bien, ya teniendo más o menos la base de nuestro primer piso vamos a poder hacer nuestro segundo piso. Así que vamos a utilizar para el piso de nuestro segundo piso. Vamos a utilizar lo mismo que utilizamos para el primer piso. Ahora con las mismas paredes que colocamos anteriormente vamos a colocar aquí lo que son las paredes. Bien, mi decisión fue poner el piso y el techo de color blanco y las paredes nada más de este color rosita. Que creo que queda mucho mejor, más natural, así no tanto rosa y que se vea súper así como un color muy fuerte. Así que creo que ahora sí queda mucho mejor. Así que vamos a sacar una ventana de tamaño 1.2 y le vamos a cambiar el color pues a un color así verde menta. Bien, ya coloqué aquí estas ventanitas y aquí va a haber una escalerita. Que para la escalerita la vamos a hacer como así moderna, la vamos a hacer de escaleras. O sea, de mesas de café. Así, exacto. Miren que queda bien la escalera, ¿no? Es como... Está bonita. Bien, entonces uno va aquí a la habitación. Y bueno, en esta parte vamos a poner también ventanas. Miren cómo es que queda la casa. Está quedando bastante bien. Con luces se va a ver mucho mejor los colores porque ahora se ve como si estuvieran... Por ejemplo, el piso que se ve como si fuera gris, pero realmente es blanco. Así que vamos a colocar luces. Ponemos una por acá detrás de las escaleras. Ya que aquí puede haber alguna bodega o algo. Ahí se me va a ocurrir cómo decorar esta parte. Una arriba de las escaleras. Y ponemos tres nuevamente aquí en el segundo piso. Como lo hicimos en el primer piso. Bien, entonces ya estaríamos listos para decorar nuestra casa. Bien, voy a empezar con la entrada. Que para la entrada vamos a poner unas cuantas plantitas. Voy a poner los tres tipos de plantitas que hay en 3008 acá. Y vamos a poner un basurero. ¿Por qué no? El basurero va a estar aquí de este lado. Y bueno, ya aquí dentro de nuestra casa vamos a dividir algunas zonas que serían de la cocina. Y otras zonas de la sala de estar. Así que primero aquí entrando vamos a intentar poner aquí una chimenea. Por este ladito. Y va a estar un sillón acá. Y acá va a estar una especie de tele. Una estantería con algunas cosas. Y por este lado ya tendríamos la cocina. La cocina. Y por acá detrás de la escalera podemos hacer una especie de comedor. Ahí vamos a ir viendo. Pero ya lo que tengo claro es que quiero hacer una chimenea. Porque queda bien bonito. ¡Listo! Ya está. Ahí tenemos nuestra chimenea. Miren que queda bien. Ahí ustedes pueden hacerla también para sus casas. Y bueno, ahora sí vamos a colocar algunos silloncitos. Para eso vamos a buscar sillones. Aquí en el buscador. Y vamos a poner aquí uno de color verde. ¿Por qué no? Bien, ya está. Ahora sí las dos sillas están al mismo tono. Porque ya era un poquito raro tener las sillas de diferente color. Entonces ahí está. Miren que queda bien. Bueno, y bueno, aquí como les dije vamos a poner una tele. Y vamos a poner una especie de mesoncito donde van a ver algunas cosas. No un mesoncito sino una estantería. Entonces la colocamos aquí. Y la tele la corremos más acá. Exactamente. Sacamos esta mesita chiquita que es para... Y aquí la vamos a poner de ojo a la tele. Que aquí podemos colocar nuestros zapatos, etc. Y bueno, ahora vamos a escolar la estantería. Que la estantería va a tener aquí este lapicito que cambia de color. Pero lo voy a tener de color... Pues ningún color porque... Igual ilumina harto. Pero lo voy a poner arriba ya que es como muy grande. Y bueno, le voy a ir poniendo distintas cosas. Como pingüinos pequeñitos de tamaño 0.4. Bien, ya tengo una decoración así como base. Bien, ya terminé la decoración aquí de la estantería. Queda bastante bien el living y la estantería. Y bueno, ahora me toca hacer la cocina y el comedor. El comedor lo voy a hacer ahora mismo. Y la cocina y la habitación lo voy a hacer en cámara rápida. Para que este video no se haga tan largo. Para el comedor vamos a buscar unas mesas. Y vamos a ver... Vamos a utilizar el día de hoy esta de por acá. Y vamos a buscar ahora sillas. Pueden ocupar las que ustedes quieran. Yo voy a estar ocupando estas el día de hoy. Nunca he usado estas sillas así que vamos a ir probando cómo es que queda. Listo, miren que queda bien, ¿eh? Y bueno, vamos a poner el codo de la roca. Lo vamos a poner de este lado. Aquí ya está. Ya está, miren que queda bien. Un comedor simple y escondidito. Ahí está, perfecto. Bien, entonces acá va hasta la cocina. Y en el segundo piso vamos a hacer la habitación. Y entre otras cosas más. Como otra zona, una de escritorio o algo así. Así que bueno, eso lo voy a estar haciendo en cámara rápida. Y en el segundo piso vamos a hacer la habitación. Entonces nosotros vamos a poner en cámara rápida. Y en el segundo piso vamos a jugar. Y en el segundo piso vamos a poner en cámara rápida. Gracias por ver el video. Ok chicos, acabo de terminar de construir... Ok chicos, acabo de terminar de decorar toda la casa y así es como quedó, les voy a mostrar. Bien, por acá tenemos una entrada simple con dos sillitas, con un basurero, unos plantitas y un macetero. Acá tenemos una puerta bien grande y de color blanco. En la entrada nos encontramos aquí la tele y una estantería con juguetes. Y acá tenemos aquí una chimenea, una estufa como le quieran decir, con dos sillancitos, un hubert y una plantita acá. Muy lindo. Y por acá tenemos la cocina que es una cocina muy simple, con cosas básicas y con harta comida y con una alfombra. Por acá tenemos aquí el comedor que tiene aquí espaguetis, el cuadro de la roca y una plantita. Está muy bonito ya que es como un comedor ahí escondido. Acá en el segundo piso lo primero que vemos son tres maniquíes que aquí podemos colgar nuestra ropa. Y por acá tenemos, nos encontramos un escritorio que está basado en mi escritorio que estoy utilizando ahora mismo. Y bueno, aquí tenemos una estantería que aquí podemos poner más comida si queremos o alguna otra cosa. Y aquí tenemos unas cuantas luces, una cuanta fila de luces que nos lleva aquí a la cama. Que la cama tiene dos veladores o dos mesas de noche, como le quieran decir. Que tiene una plantita y aquí podemos dejar lo que sea. Y aquí hay una plantita y acá hay dos sillancitos con un espejo. Y una alfombra acá, ¿por qué no? Y bueno, así es como quedó la casa. Es aesthetic, me gustó mucho. Quedó como aesthetic la decoración al final y me gustó mucho más el segundo piso que el primer piso. Pero creo que queda súper súper bonito y a mí me encantó y espero que ustedes también. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden que se pueden unir a mi grupo de Roblox y a mi grupo de Discord que el link está en la descripción. Y ahí en la descripción pueden encontrar entre otras cosas más, como el correo de dibujos, etc. Espero que les haya gustado un montón este video y nos vemos en otro video o directo. Hasta la próxima. Bye bye. Chau.